Muy buenos días, vengan todos ustedes a traer, muy buenos días, cuéntanos. Muy buenos días, Gabriel. Para hoy tendremos al famoso sociólogo Javier Stenius Madrid. Dime, Gabriel, ¿qué nos cuentan? Bueno, miren, principalmente, Javier Stenius Madrid, nació el 4 de marzo de 1941 a vez en la ciudad de México. Empezó sus estudios universitarios en la Universidad Superior de Estudios Filosóficos de 1967. Pero creo que ahora le gustó la carrera de filosofía y luego dejó este cambiarse como institución social, en la cual se graduó en el año 1974 en la Universidad Iberoamericana. Actualmente es profesor de sociología y doctor en ciencias políticas, también es periodista. Y tiene muchas investigaciones, porque actualmente es investigador del departamento de investigación, de educación y comunicación de la Universidad Autónoma de Estudios Británicos. Y el día de hoy decidimos tocar dos temas interesantes de Javier Stenius Madrid. Uno de ellos habla sobre los medios de comunicación y la capacitación de la fuerza de trabajo con una nueva línea de trabajo, de administración. En lo cual él se partiza principalmente en las principales tareas que tienen los medios de comunicación de masa para reformar la cualificación de la fuerza de trabajo. Vía un discurso pedagógico que es organizado. También cumple que, de cualquier forma, lo que permanece claro es que el Estado Contemporáneo tiende a estar siempre en una reestructuración educativa que modifica las vías ordinarias de reproducción de la fuerza y relaciones de trabajo-sociales. También habla sobre la urgente necesidad de reforzar la investigación a este creciente conocimiento social y cultural. Y dice al final que comprenderlo significa crear más bases de transformación de futuros proyectos pedagógicos para los avances de la sociedad capitalista, o sea, comprender los avances de futuros avances tecnológicos de la sociedad capitalista. También habla de otro tema interesante que me gusta mucho porque tiene mucha influencia actualmente y es la sociedad moderna de comunicación y reestructuración educativa, en lo cual trata principalmente de cómo esos medios de comunicación han transformado la manera de producir la ideología de las personas, de la sociedad, y la estructura potencial del Estado ampliado. Dice que el Estado ha perdido la capacidad de construcción moral de la sociedad y de 50 mil metros de los medios, lo sacaba. El autor sugiere que es preciso estudiar seriamente el papel que desempeñan estos medios en la sociedad, principalmente la televisión, para recuperar la dirección de los profesionales. También dice que es reestructurado planificar el funcionamiento de los medios de comunicación masiva para desarrollar el país, imagínate que fue una nueva comunicación del año 1928, y solo la televisión y el parazoe eran quienes tenían el logo del poder para crear ideologías en las personas. Imagínate ahora que existe todo tipo de comunicación masiva, o sea, todo tipo de aparato para las personas que permiten la comunicación masiva, o para las redes sociales. Cuéntame, ¿cómo crees que influencia este texto ahora? Claro, podemos observar que en la década de los 90, la televisión tenía un poder increíble, que me lo he dado un ánimo antes de que se venció a su rival, bueno, en la radio, lo llevó a los periódicos, un segundo de los puestos. Pero en la sociedad actual, su influencia, se ve que es un mercado, gracias a las redes sociales, y es importante aportar eso. Por último, el autor lleva el estudio de la comunicación masiva a las relaciones políticas y económicas. Claro, esto es para analizar el flujo uniforme de información y localizar los mecanismos de influencia culturales que se presentan. Sin embargo, lo anterior podría llevar una inscripción de la teoría metodológica y crear una visión completa o inconsistente. Lo importante es que estos conocimientos se basan en la producción sociológica de los mensajes, ya que se debe analizar el contenido de los mensajes cuando se producen. Finalmente, los medios de comunicación y nos debemos centrar en tres aspectos. El primer aspecto es ver cómo se recopila el mensaje, si es por los medios rutinarios o por la actividad de los reporteros. El segundo es ver si el contenido del mensaje realmente viene de la fuente citada. Y por último, localizar si hay alguna ideología o alguna cultura que sea contraproducente para las necesidades del país. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por estar con nosotros, Gabriel. Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.